El Tecoro Tecoro Este canal no es apto para perder El contenido de este es por afección Cualquier persona sigue con la realidad Es mera influencia Y si quieres ir a mi menor ¡Aléjate de aquí! Hola Lo saluda Hoy vamos a contar una puta historia de lo que pasa en las oscuras noches, más o menos pasaditas de las doce, cuenta la leyenda que en la carretera cuando tú vas solo en tu carro y ves una silueta de una mujer, no la levantes o levántala bajo tu propio riesgo, cuenta la leyenda que a esas horas siempre está una dama esperando quien la lleve, es tu decisión, yo te recomiendo que no lo hagas, pero tú sabes, dos personas van ya, dos, que las han recogido, la dama es hermosa, se sienta en la parte de atrás del carro, al verla, dices, yo le dije, puede ser, pero las apariencias engañan, al acomodar el retrovisor y observarla, quien crees que se ve, la muerte, y esa es tu sentencia, de ahí es más, dejas de existir, pasas en limbo, esa mujer siempre está parada en la carretera, si buscan en YouTube videos acerca de la dama blanca de las carreteras, ahí lo van a observar, mis palabras son ciertas, así que recuerden, si no quieren, irse al infierno, no roban mujeres vestidas de blanco, pasadas de las doce en las carreteras, si estás viendo esto a esa hora, mejor prende la luz, prende la, porque no puedo ya ser, que algo que atrás se mueva, o adelante, y boom, te surres para adentro, hoy, viernes, y cada viernes, tratar de subir relatos, terroríficos, para que, sus, mieditos, o para que no puedan dormir, esta puta noche, así que, aquí abajo, está el puto Twitter, mandame relatos, y con mucho gusto, yo, los contaré, a mi puto estilo, a mi puto estilo, del necrón, y te daré crédito por ello, así que, mano arriba, suscríbete, y comparte, no seas culero, salud, el necrón, chico, salud, 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 salud,